Hola, hoy te quiero hablar de nociones básicas, como son herramientas y teñido de la masa. Las herramientas, el nombre de las herramientas es estecas, que son estas, son las básicas que ocupamos para el modelado en porcelana fría. Son las mismas que pueden ocupar las que trabajan en repostería con masa pan, pasta de modelar o pastillaje. Hay una serie de estecas que son pequeñas, o sea, el instrumento en sí es pequeño y te van a servir si te dedicas a hacer souvenirs o trabajos chicos. Hay otros que te sirven para mayor, en general, pueden ser para trabajos chicos, pero también te van a servir para trabajos grandes. Los podemos llamar, estas son estecas que normalmente las llamamos cuchillo, o sea, cortan, cuchillo de filo recto, de filo curvo. Y esta, que se le llama vainilla o espada. Son las dos estecas que son básicas. Después hay varias más, que son específicas para ciertos detalles en el modelado. Otra de las cosas que sí o sí necesitas son los bolillos, que es mucho mejor tener bolillos metálicos que los plásticos. Los plásticos sirven también, pero el plástico tiene un borde alrededor que muchas veces deja su marca. El bolillo metálico no tiene eso y además deja mucho más prolijo el trabajo. Esto con respecto a herramientas que muchas veces preguntan cuál es el gasto inicial o lo básico. Entonces yo les sugeriría, yo les sugeriría que en herramientas que pueden ser estas, es lo básico. Estecas con estas dos podemos empezar y bolillos sí en dos tamaños, uno mediano y uno grande. Para el teñido de la masa podemos ocupar muchísimos pigmentos. Óleos, colorantes para torta, colorantes para porcelana, propiamente dicho. Témperas y más cosas, pero esto es lo que casi siempre tenemos a mano. Cuál es la gran diferencia es que las témperas es un pigmento mucho más débil, o sea, siempre van a lograr colores pasteles, colores claros. Por más que ustedes tiñan con un color azul, la porcelana va a quedar muy clara, va a quedar casi en un tono celeste. Los colorantes para porcelana son relativamente nuevos, se están fabricando ahora, son concentrados y de excelente calidad. Los colorantes para torta también son concentrados, son muy buenos, es lo que más usamos y lo que se usa y es común en casi todo el mundo. Es una ventaja que, voy a sacar un pedazo de masa, es una ventaja que al ser concentrado, ustedes con una pequeña cantidad, puedan lograr rápidamente un color intenso. Esparcimos un poco, dejamos en el centro y no le tengan miedo, estiren, abran la masa. Recuerden que se vaya distribuyendo el color, retuerzan y estiren, así también logran elasticidad en la masa. Cuando está teñido, cuando está parejo el color, no jueguen con la masa. La masa cuando sale del paquete o cuando abrimos el plástico, empieza, comienza el proceso de secado. Tiñan rápido y una vez que está parejo el color, lo envuelven. No lo tengan siempre en la mano. Hay dos colores que, por experiencia, yo sugiero, pueden teñir con óleos o con colorantes para porcelana. Uno es el color magenta, que en otro se puede llamar magenta, fucsia, un rosado intenso, que es un color en óleo. Y el violeta. Son dos colores que tienen una reacción al sol muy particular, o sea, se esfuman cuando uno les da mucha claridad a la masa. Son colores que se van. Entonces yo les sugiero que ocupen óleos, que sean bastante intensos. Se van a manchar la mano, pero eso sale con agua y jabón, no hay problema. Tiñan con colores al óleo, que son pigmentos más fuertes, cosa que estos colores sean duraderos, sean permanentes. Quiero que vean el color de la masa para que comprendan cuáles son los colores que les comentaba. ¿Ven? Este es el color magenta o el color fucsia. Que cuando se seca va a quedar un tono más, un tono más oscuro. También de la misma manera el violeta. Yo les recomiendo que utilicen óleos. Eso es todo lo que les quería mostrar y explicar en este tip. Gracias. 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 Gracias.